Vienen aquí a la casa grande Debebí sin, debebí Rivera No Se aparece verde, caí en los cajas, no lo da No, 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 no tenía baño ¿Qué ocurre? Vieron helicóptero, chicas Ay, casi me hago pupo por andar mirando el arma Avisan si tiro el, 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 como es que se llama El UAV de mentira Tíralo, tíralo, que es donde estamos nosotros Y bien, aquí uno va entrando aquí Hay otro, hay otro tumbado, está aquí afuera En la tienda, en la tienda, en la tienda Arriba, aquí, arriba ¿Dónde vienes? Hay otro ahí mismo No me dejes morir Mis armas, las doradas que están ahí Bueno pues ¿Eso con quién fue? No sé, como si estuviera ahí Mi máscara estaba aquí, que no cogí porque fue el arma que él ha cogido ¿Mi máscara? La máscara la tenía yo No, mi máscara está aquí el manquillo más de sobre Ah, mira un MSW aquí, gracias Ahora en el pick, esa es mía No, no, aquí tengo una dorada, mira Echao pa'lante, preparo Ese máquina de dron, ¿qué? Echao pa'lante, ahora tú a ver Echao pa'lante Vete en white, ¿por qué? Hey, Xavi, Xavi está en guard, Xavi está en guard Digo, Xavi Xavi Xavi, muércalo Xavi, Xavi, muércate tu posición Ah, ese man es Gas está moviendo ¿Dónde está el man? Xavi, no te escuchas, Xavi En el techo, en el techo, ahí está, ve ¿De este? Sí, ahí, ahí está Pero no estén corriendo, pues Ay, hijo de puto, me estás esperando Pero es que, echa madre Apenas salen a la derecha, el man está esperando ahí Arriba Sí, es que le están tirando a otro lado, weón Alto Mis armas están ahí ¡Ey, aquí hay más, aquí hay más, aquí hay más, aquí hay más, aquí hay más conmigo! Ay, chala, estaba escondido, ah, wepau, no se veía O sea, wepau Ay, ey, 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 ey Javi, eres perra, déjate sin armas Si, agarrote mi V.A, qué dura, ah Aquí están los males. ¡Ayúdanme! Ni vayan para allá mejor. Bueno el que estuvo arriba me agarró mi SVA dorada. La marqué sobre y la dejaron ahí en una esquina. Mataron al man y la dejaron en una esquina. ¿Estás muteado? Sí, estabas muteado. ¿Cómo estás muteado hablando? Me pincharon mi hijo de puta madre. La pinta, chucha madre. Qué hijo es su mamá. Está allá, ve, está allá. Chucha pero entonces papá. Lo acabo de ver. Aquí está, ve. Yo caí bien y el no me detectó a mí. Él no puede rematar a los sábados. Nunca. Nunca manda así. Dejan rematar el malo. Habían tres manes ahí. Iba a ser difícil para vivir. Tranquilo. Los manes se habían dado cuenta que caí. Nada más que alguien activó el draw. Acá viene el otro. Es todo en ti. Estén vivo para que tu squadra pueda redeployarse. Hey, espérate. ¿Yo por qué no estoy con ustedes? ¿Cómo así? Ya todos morimos. No, no me saben nada más. Hay tres. Ah, ya vi, ya vi. Sí. Está guillado. Usted, ¿dónde están? Lo que hay aquí. Ustedes quieren mis armas, loco. Pero los manes están ahí. Ay. Eso no es problema. Ay, no. Freaking sniper. Es tu arma. Es tu arma, eso no es problema. No, no. El franco de la verga me hizo tirar un ataque mal. El loo abatido Vamos para allá, vayan para allá Vayan para allá ¿Dónde? Pues puñeta Está tirando atrás a alguien El loo abatido el resto de ellos ¡Voy! 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 ¡Garrar mis armas! ¡Oye, pero! ¡Voy! ¡Voy! Me están tirando bala de atrás ¡Voy! 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 ¡Ahí está el man! ¡Ahí! ¡Marido atrás! ¡Tirenle bala al man ahí! ¿A dónde? ¿Ya lo mataron? No, hay otro man nuevo Hay un man escondido en la casita Y a la izquierda hay otro más más A la izquierda hay otro más más Mane, estás luteando mucho Ahí fue donde van Ahí va, vay Atrás de nosotros Atrás de nosotros Atrás de nosotros Aquí está, vay ¡Ay Javi! He mató con la bruja ¿Qué pasa el hombre? No lo veo ¿Dónde están mis armas, Chicho? ¡Pero mi cosa puñeta! No, no, no. ¿Quién me quitó mi MSW pillo? Yo estoy aquí. Tiene que caer uno más. ¡Vamos! 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 ¡No encuentro mis armas! ¡Se me perdió! ¡No la agarre! ¡No la agarre! ¡Vamos! ¡No la agarre! ¡Está arriba en el techo! ¡No la agarre! 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 ¡Eres un hobby! ¡Eres un hobby! Hay que subir. ¡Yo lo tengo! ¡Soy lo traje! Hay que subir, hay que subir Ahí lo tiré Ya conseguí mis armas de abayname huevo Ah, aquí entro Tiro el ataque aquí o que sopa? Tiro la guión de esta casa Uy, me asusté Aquí Ahí estoy botando Se van a morir todos Me esta reviviendo, esta reviviendo, y la zona, la zona Bien Ay, mi puta me esta reviviendo ¡Oh, Dios mío! Yo salgo por si tienen tiendita por ahí o... ...pixita. No sale. Viene otro a la izquierda. Con calma, con calma, con calma. Acabe. Dale, 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 salta! Creencias, man. Más bien, sería bueno subir. Dale. Sube, 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 Bibi, sube. No va nadie acá arriba. Ven, Bibi, ven. Voy por el otro lado. ¿Ves conmigo? Voy por el otro lado. Dale. Aquí hay un man, creo que hay un man por acá. Vamos a matar uno. Estamos en todo el centro de la zona. ¿Qué pasó, men? Chillo. ¡Ay! Necesito dropear esta mierda. ¡Eh! Me viene cayendo uno de arriba. ¿Qué apuntaste esta arma? Aquí están, B. Ahí, man. Cuidate, a la esquina, a la esquina. Ahí, 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 ve. Vio que se le sube por otro lado. No salte, no salte. ¿La otra? Uno se murió. Tiene una caja de damaní, atrás. ¿A dónde? Allá bajito, ahí. ¡A la derecha, derecha! ¡A la izquierda! Ahí estaba, eh. No, eso está... Eso está... Ah, ni, está abierta, cerrada. No, está abierta ya. Esto lo ganamos, muchachos. Vamos. Por mí, pues. Esa es buena. No viste, eh. No ha visto a nadie. Ahí te los voy a marcar Bien, loco, bien, sobre, ¿para qué bajaste? Bueno, resbale Habla, crack Habla buena, chucha, javi Nada más me hicieron matar, mi javi se me fue de arriba de nuevo, loco Y vamos, para el 8, a 7 No sé cómo quedó Ey, 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 quién iba a reventar ahí Ajá, y de nuevo Qué locura Ganando, crack, virreando, ganando El sobreviviente y no Wisin Ahí está Asistente Chucha, soy el asistente, ok, soy la perra de todo, ok Carroñero, mani Ey, esos mani me dispararon de abajo de esos últimos dos, me pudieron haber matado ¡Fuckin' máquina! ¡Fuckin' máquina! La verdad La máquina 7, 2, 1 de Javi, 7 yot, 5 manidos, vive Que partida más en pinga, mechero ¡Fuckin' máquina! Y así Y así Y así